Hola, mi nombre es Antonio Beltrán Mosquera, habitante de Carmen del Darien en el departamento del Chocó, región del Bajo Atrato. Me estoy saludando en la calle Cuarta. En estos momentos, miren donde me da el nivel del río, estas inundaciones que nos tienen bastantes afectados a cada uno de los habitantes del municipio Carmen del Darien. En estos momentos queremos hacerle un llamado a nuestro querido presidente Gustavo Petro, también hacerle un llamado al Ministerio del Interior, a la Unidad de Gestión del Riego, a la Gobernación del Chocó y a todos los entes que tienen que ver con esta situación que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Carmen del Darien, más o menos unas 13.000 personas nos estamos viendo damnificadas por la ola invernal que está ocasionando las poblaciones ribereñas. También el llamado es para que se acuerden que nosotros somos colombianos. No es que sea una carreta, no es que sea un pedido porque queramos, sino que somos colombianos y merecemos vivir dignamente en el territorio nacional. En estos momentos hay más de 6.000 familias que nos estamos viendo perjudicadas por la ola invernal. Desde marzo inició esta ola invernal y nada que baja el río. Entonces, la solución para nosotros es el dragado permanente de las bocas del atrato y el relleno de cada una de las calles de las poblaciones que hacen parte de este ente territorial. Poblaciones como Domingo 2, Curvarado, Vigía, La Grande, Montaño, Curriquitado, se están viendo afectados. De igual manera, los municipios como Riosucio, Vigía del Fuerte, Murindó, etc., también es la misma situación de Carmen del Darío. Entonces, le pedimos a nuestro señor presidente que nos ayude. Que yo sé que él quiere mucho el departamento del Chocoya, la gente ribereña del atrato. Señor presidente, haga algo con nosotros. Muchas gracias.